En esta ocasión se presentaron dos candidatos, el profesor Harold Córdoba, quien es egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en Ciencias Sociales, también es geógrafo de la Universidad Nacional, máster en Geografía de la Universidad de Apenes en Francia y doctor en Geografía de la misma universidad, docente de la Universidad Pedagógica desde hace ya varios años. Y el profesor Ramiro Barajas, que él es economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialista en Finanzas Privadas y Economía Internacional del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y magíster de Administración Pública de la Escuela de Administración Pública, ESAP. También fue docente allá o es docente en la actualidad de la ESAP, no tengo la información desde qué años, pero por la edad creo que tiene una amplia trayectoria en la docencia. Gracias por decirme a Diedito. Y entonces para empezar le damos la palabra, no sé… No sé cómo quieran. Pues le empiece a ustedes, me parece. Buenos días, gracias por venir. Buenos días. Fue una gran casualidad que esta convocatoria se realice en un salón que se llama Pablo Freire. porque justamente lo que los profesores intentamos hacer permanentemente es mantener un diálogo con los estudiantes. Diálogo que permite, por supuesto, la construcción de vidas. He querido participar en esta convocatoria, como le decía al rector a quien acabo de conocer, porque creo que la experiencia externa es importante. Y le preguntaba por qué se declaran desiertos los concursos aquí en la pedagógica. Y me decía que no es solamente en la pedagógica, que es en la universidad pública. Gracias. ¿Y qué es en la unidad pública? En la universidad pública porque los cargos administrativos no son atractivos. De alguna manera, el decano, siendo un cargo administrativo, es académico, al fin y al cabo, tiene que ver con toda la educación y la formación de los estudiantes. Yo ya ve el documento que algunos de ustedes seguramente conocen, Consideraciones para una Facultad de Humanidades. Y comienzo con una afirmación que es una obviedad. Dice, factor fundamental en el desarrollo de un país es la educación. ¿A quién se le ocurriría pensar que no? Si la educación finalmente enriquece la cultura y posibilita un mejor bienestar de las personas que participan en ello. Pero digo también que no se le ha dado la importancia que se merece y que en esta sociedad pareciera la educación como la sinicienta en todos los campos. ¿Por qué hay un declarado interés elitista en la educación? Y entonces, hay quienes afirman, por ejemplo, como Bernice Schumacher, que la ciencia y la técnica están descuidadas y al servicio de unos irresponsables. Lo cual es verdaderamente cierto. Hoy, por ejemplo, estamos casi que esperando una definitiva entre algunos líderes mundiales que es lo que van a hacer con esa ciencia y esa técnica. Porque hoy está al servicio del mercado y de la guerra, como lo afirma Galeano. Y cuando uno comienza a ver eso, dice, diga, pero si la ciencia y la técnica proviene justamente de la educación. ¿Qué es lo que hemos venido formando? ¿Qué tipo de personas estamos formando? Y son las preguntas que se le vienen a uno a la cabeza cuando comienza a pensar en la educación. Y resulta que uno de los lemas de la universidad es formar formadores. Pero esos formadores que se forman aquí tienen que necesariamente tener un sentido crítico, haciéndose las preguntas correctas, que creo que ahí es donde se originan los problemas, que nos hacemos las preguntas que no son o permitimos que nos hagan las preguntas a nosotros. Entonces, hacer una propuesta para la Facultad de Humanidades de la Universidad Pedagógica Nacional, pues por supuesto no es fácil. Porque primero hay que tener en cuenta las políticas de la pedagógica, hay que tener en cuenta las políticas del Ministerio de Educación Nacional, hay que tener en cuenta las políticas del Gobierno Nacional y muchas veces las exigencias externas. Hace un momento comentábamos con el profesor Córdoba cómo la inversión extranjera está llegando a las instituciones de educación superior con unos fines completamente diferentes a los que nosotros hemos siempre creído que se deben tener, que por supuesto entonces es el negocio. Soluciones a los problemas educativos en Colombia hay muchos, a los modelos educativos. Alguien podría decir, miren los éxitos que han tenido Singapur y Finlandia, eso es cierto, pero yo creo que es ahí justamente donde nosotros tenemos problemas. Nosotros hemos copiado los modelos, los hemos adoptado, porque en Alemania, por ejemplo, han tenido éxito. Entonces adoptamos los modelos, pero no hemos sido capaces siquiera de adaptarlos y ahí es donde comienzan nuestros problemas, porque resulta que esta sociedad nuestra es multicultural, es multiétnica y no podemos con un mismo modelo y un mismo rasero medir absolutamente a todo el mundo. Y entonces cuando se piensa en los maestros, se dice, hombre, pues es que nosotros le damos una formación global y él tendrá que adaptarse luego. Sí, tendrá que adaptarse luego, pero es que resulta que un profesor que se va por decir algo a Nariño y por las cosas de la vida lo trasladan a la Guajira va a quedar absolutamente desubicado porque los muchachos que van a encontrar son perfectamente diferentes. Los aprendizajes significativos son completamente diferentes en cada región. miren los problemas que hemos tenido con tratar de regionalizar este país. No hemos sido capaces. Aquí en Bogotá, por ejemplo, se habla de ciudad-región, de Bogotá-región y hemos tenido que, imagínense, qué parecido puede tener con todos los límites que pueden existir allí con un campesino de Faca y el campesino de Girardot. Son completamente diferentes. Piensan diferente, pero son cundinamarqueses. Son colombianos y entonces vamos con ese mismo modelo. Ahí tenemos una serie de problemas. Por eso yo estoy completamente de acuerdo con ese antropólogo colombiano importantísimo que es Arturo Escobar, que dice, hombre, hay que deconstruir el discurso y hay que deconstruir uno nuestro. A raíz de nuestros problemas, de nuestros conocimientos. ¿Quién es más que nosotros podemos conocernos? Pero hay que ir a cada región, a cada etnia y mirar realmente qué es lo que hay que hacer. Ellos mismos tienen las, ellos que tienen los problemas, tienen las soluciones. Las soluciones no se las damos desde un escritorio en Bogotá, como seguramente estamos acostumbrados. Entonces, aquí tenemos dos documentos que son absolutamente importantes y que nos marcan toda la ruta, que son el proyecto educativo institucional y el plan de desarrollo institucional. Entonces, dice, mire, con esos documentos que nos están marcando la finalidad, nos dice que debemos ser una universidad comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz. Si Dios existiera, ¿cómo le clamaríamos que esa paz nos llegue? Porque hay tantos intereses en contra de la paz que lo ponen a uno a pensar largo. ¿Será que se nos da? Y es que cuando nosotros vemos que nos marcan esa ruta y entonces allí tenemos que buscar los recursos físicos, humanos, necesarios para el corto y largo plazo de la universidad y la formación de nuestros estudiantes, con las realidades sociales, económicas, políticas, ambientales, está siendo una sociedad pluralista, tenemos que respetar esos derechos y tenemos que ceñirnos a la ley y por supuesto, digo yo, a las buenas costumbres. Esta universidad como modelo de pedagogía en Colombia debe acogerse al impulso y realización de los objetivos del desarrollo sostenible, fundamentalmente aquel de que trata la inclusión para la educación y lograr los demás objetivos. Eso es absolutamente importante porque mire, el año pasado cumplimos una meta con los famosos objetivos del desarrollo del milenio y si ustedes se fijaron, nosotros no cumplimos prácticamente en ninguno, en alguno que hemos venido cumpliendo es justamente en la educación primaria pero de ahí en adelante estamos muy, 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 muy colgados. Entonces, al hablar de una educación de calidad que es la que tenemos que tener, la que buscamos, pues hombre, tenemos que pensar en que tenemos que formar mejores seres humanos, ciudadanos con principios y valores de las que tanto nos hablan las religiones, respetuosos de lo público y de los derechos humanos que lo hemos olvidado, es por supuesto una convivencia en paz lo que nosotros necesitamos y nosotros necesitamos maestros que sean capaces de inculcarles a los estudiantes exactamente eso, quizá algo, llegarles al corazón no solamente a la cabeza, eso es absolutamente importante porque es que los muchachos finalmente como dicen son unas esponjas y muchas veces es justamente con el ejemplo que nosotros podemos enseñar más, desde ahí arranca nuestro papel como formador de formadores. Entonces, teniendo en cuenta esto y la responsabilidad de crear conocimiento con alternativas de solución a los problemas sociales que es lo que tenemos que hacer y lo tenemos que hacer con mucho rigor académico pero lo tenemos que hacer siendo conscientes de que todos nuestros recursos son limitados, todos, los economistas decimos que los únicos factores que se pueden crear son el trabajo porque nos podemos multiplicar fácilmente, el capital, la capacidad administrativa pero que no podemos aumentar la tierra porque la tierra es el único recurso limitado. Ha habido intentos, Holanda lo ha hecho pero es que resulta que la tierra como factor de producción no es solamente el piso, es la naturaleza y ese no se puede aumentar, podemos aumentar los demás y entonces tenemos que saber que los recursos siempre definitivamente son limitados, alguien me dice pues justamente no estaba hablando de la ciencia y de la técnica, ahí está, claro, los holandeses después de que construyeron ese muro tan grande pero sucedió el tsunami en Japón se dieron cuenta de que no tienen nada seguro y la tragedia que podría suceder allí en Holanda seguramente va a ser mucho más grande que la que sucedió en Japón y entonces se hace necesario tener estudiantes con responsabilidades pero que sean analíticos que sean críticos que sean propositivos para poder ser autónomos y por supuesto consecuentes que quiero decir con esto al ser analíticos es que no coman entero algunos recordarán a Palacios Rudas al famoso cofrade que decía que no hay que tragar entero se requiere capacidad de análisis pero para eso también se necesita criterio y el criterio lo da la experiencia lo da la lectura que sean propositivos porque es que eso es lo que tienen que hacer con los estudiantes animarlos a hacer algo para que puedan ser autónomos para que no los maliculen y finalmente para que puedan ser consecuentes la consecuencia implica pensar decir y hacer lo mismo en este país nos acostumbraron a que se dicen mentiras y nadie se pone colorado y hoy se dice una cosa y mañana otra como la chismotrufia lo mismo que digo que sí digo que no y por supuesto eso es una tristeza y entonces cuando nosotros llegamos a eso tenemos que pensar que debe haber libertad de pensamiento pero no solamente el mío es la libertad de pensamiento del otro el otro también tiene ideas y tiene derecho a pensar y entonces comenzamos a ver que no hay una sola verdad la verdad finalmente es relativa ¿por qué digo esto? mire si fuera una sola verdad solamente existiría un credo los católicos dicen hay un solo Dios los musulmanes también dicen que hay un solo Dios y el verdadero es el de él no existirían tantas ideologías no existiría el capitalismo no existiría el socialismo y todos creen tener la verdad por eso la verdad definitivamente es relativa ante esas condiciones es necesario que no solamente nosotros sino inculcar en los estudiantes el pensamiento crítico eso eso lleva a unos niveles de responsabilidad en la calidad educativa yo les digo a mis estudiantes y sin pena además que si yo soy un profesional mediocre ellos tienen que ser de excelencia porque es que ellos tienen la responsabilidad yo digo mire yo ya estoy volteando la esquina pero las responsabilidades de ustedes ustedes son los que tienen que formar este país y para formar este país y comenzar a construir la paz nosotros hoy estamos hablando muy alegremente de posconflicto yo hablo de posfarca ustedes vieron las declaraciones de un presidente de un partido antier diciendo si nosotros ganamos eliminamos los diálogos con el ELN y todos quieren renegociar el acuerdo de La Habana es decir estamos aquí en un proceso bastante complicado con una con un con un con un ítem adicional mi papá era tinterillo y cuando se presentaban conflictos de estos decía mire esto en derecho se tiene que fallar así hoy no se hace así hoy se tiene que pensar quiénes son uribistas quiénes son los de Ordóñez quiénes son los de Vargas Lleras quiénes son los de Santos quiénes para poder más o menos saber para dónde va esto y resulta que Santos nombró a unos magistrados que se le voltearon a los tres días entonces la cosa aquí no hay ni siquiera hay coherencia pero mire para el logro de los objetivos de esta universidad ha fijado unos criterios que son absolutamente claros que son la pertinencia la transversalidad la flexibilidad la responsabilidad pero hay algo que también nos está complicando y lo tiene la universidad como objetivo la descentralización y la desconcentración la descentralización ese proceso que arranca en la constitución del año 91 como una exigencia exterior como les decía hace un momento como muchas otras como la independencia del banco de la república y otro tipo de cosas si lo que llevó en un principio era a llevarle responsabilidades y recursos a las regiones y a los municipios pero en el gobierno inmediatamente siguiente se comienza un proceso de recentralización porque se dieron cuenta que si cumplían lo que decía la constitución se iban a quedar sin recursos y sin que hacer y entonces que pasó le dejaron a los municipios ya los departamentos las responsabilidades y le quitaron la plata entonces lo que hay hoy es un proceso de recentralización que por supuesto esperamos que la universidad no y de hecho creo que ya está haciendo ese proceso de descentralización pero hay una cosa bien importante en estas circunstancias de la educación superior y es ese programa de ser pilo paga ese programa nos dice que si llevamos los estudiantes a la universidad privada todos vamos a salir favorecidos y la calidad va a ser mucho mayor pues fíjense ustedes una cosa entre otras cosas el señor rector aquí a la les dije acabo de conocer hace dos semanas escribió en el espectador un artículo muy parecido a lo que yo les estoy contando aquí solo que tenía una observación para hacerles y me olvidó y es que él dice que llamaron a Keynes para darle apariencia de estado de bienestar a ese programa de ser pilo paga yo no estoy de acuerdo con eso lo que hicieron fue tomar un tris de Keynes como dicen las señoras y dárselo a ese programa para hacernos aparecer que este es un estado de bienestar lo cual no es cierto vean ustedes miren de subiría es un nombre respetable en términos de educación dice que este programa está alejando a los mejores estudiantes de la universidad pública porque se los están llevando a la universidad privada eso finalmente no tendría nada de raro pero es que mire que para el 2018 los recursos que le van a dar a ser pilo paga son iguales a los de las 32 universidades públicas donde estudian 655 mil estudiantes y entonces dice a uno aquí hay algo que no está calando porque nos han dicho que justamente a partir del año pasado el presupuesto de la educación era el presupuesto más grande de toda la historia que al fin el presupuesto de la educación le ganaba al del ministerio de defensa ¿verdad? y entonces lo que uno ve aquí es que a la universidad pública no le ha favorecido en absolutamente nada nosotros vemos en la universidad nacional edificios cayéndose por ejemplo ¿verdad? pero bueno entonces yo me hago una pregunta si esos recursos que se le están dando a la universidad privada a través de ser pilo paga se le dieran a la universidad pública o al menos una buena mayoría de esos recursos no obtendríamos los mismos o mejores resultados de los que se esperan esa es una pregunta que es necesario aclarar y obtener respuestas porque es que dejan al 98% de los estudiantes que no pueden acceder por cualquier motivo a ese ser pilo paga sin opciones peor aún se volvió un programa de gobierno y el señor presidente está exigiéndole al congreso que apruebe una ley para que sea política de estado y si es política de estado vamos a dejar a la infinita mayoría de estudiantes sin recursos por fuera de la educación superior hay muchos intereses en hacerlo miren si ustedes y alguno de ustedes ha leído Hacienda Pública de Juan Camilo Restrepo viene viene pregonando esto desde hace mucho rato a los estudiantes de escasos recursos no hay que tenerles universidad pública la universidad pública no tiene por qué existir simplemente hay que darle la plata para que vayan a la universidad privada y en eso estamos en eso vamos exigencias externas desde luego y entonces comienza uno a ver alguna información por ejemplo se dice que el 23% de los aspirantes a la universidad pública vienen de colegios públicos pero a la universidad pública solamente ingresan el 4% de los que se presentan que provienen de colegios públicos y el 8% de los estudiantes que provienen de los colegios privados entonces cuando cuando nosotros llegamos a estas conclusiones al menos yo pienso que nosotros definitivamente tenemos que inventarnos un modelo un modelo que provenga de nosotros de nuestras entrañas de saber qué es lo que comemos qué es lo que tenemos y qué es lo que queremos hacia dónde vamos eso fundamentalmente es importante ahora presupuestalmente qué qué pensaría yo hombre hay ya un proyecto hay un presupuesto en ejecución y solamente en noviembre habría que presentar nuevos proyectos de acuerdo con lo que se vaya presentando pero es que es importante mira nosotros nos han dicho y además es un lema del gobierno que todo tiene que ser con eficiencia eficacia transparencia y bendición de cuentas pero es que no nos hacemos las preguntas las preguntas claves porque es que la eficiencia es destinar los recursos gastarse los recursos la eficacia son los resultados y los resultados pueden ser cualquiera cuando yo insisto en las preguntas es era en eso que teníamos que gastarnos la plata eran esos los resultados que necesitábamos los que queríamos y entonces por supuesto comienzan a plantarse a plantearse una serie de necesidades que habrá que ver específicamente qué es lo que hay que hacer entonces con la facultad por supuesto que hay que fortalecer la política de publicaciones es que los males de la universidad pública son todos iguales entonces es necesario animar a estudiantes y profesores a hacer una mayor investigación con el apoyo administrativo por supuesto para que esto se logre porque es que cuando se planteó la reforma a las regalías nos dijeron el 10% de esos recursos son para investigación ciencia investigación y desarrollo investigación innovación pero resulta que terminó eso en manos de planeación nacional y no en conciencias como todos pensábamos y entonces envían a los departamentos y a los municipios y ustedes han escuchado qué es lo que han hecho con esa plata por ahí no están formando ni maestros ni doctores ni nada de eso se están haciendo otro tipo de cosas se pueden intensificar las 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 prácticas de pasantías de investigación de estudiantes y profesores por supuesto y hay que hacer convenios con las otras universidades otras universidades tienen yo no sé si aquí tengan convenios para cursar créditos en otras universidades la nacional la tiene con la universidad de los andes y eso se puede hacer entonces es necesario conseguir ese tipo de convenios inclusive con universidades extranjeras pero hay algo que es bien importante y que atañe mucho a los estudiantes y es el mejoramiento de las condiciones económicas y académicas de los estudiantes para reducir las tasas de deserción y aumentar por supuesto las de permanencia el último boletín del banco mundial la semana pasada tal vez dice que en latinoamérica hay 10 mil instituciones de educación superior que ofrecen 60 mil programas para 20 millones de estudiantes pero el 50% deserta mire como es la deserción en Colombia los estudiantes universitarios desertan en el 46% esto son cifras de las unidades de 2016 el 57% de los estudiantes de técnica desertan y el 52% de los tecnólogos y el 72% de los que desertan desertan en los primeros cuatro semestres hay que hacer algo con eso hay que hacer monitorías por ejemplo hay que hacer inducciones antes de que los estudiantes comiencen a estudiar porque muchos vienen equivocados vienen pensando en que es eso lo que quieren estudiar y resulta que no era o simplemente era como la segunda o la tercera opción y resulta que no se da entonces es importante tener eso pero miren esto y esto no es una lambonería estoy convencido de eso nosotros siempre hemos premiado a los mejores y eso está bien premiar a los mejores ni más faltaba pero siempre hemos desconocido a los demás y es que resulta que yo veo aquí estudiantes y les aseguro que no todos son de 4 con 8 o 5 hay estudiantes de 3 con 5 y esos estudiantes de 3 con 5 también son van a ser maestros y también van a enseñar luego esos estudiantes también necesitan oportunidades necesitan algún tipo de incentivo eso créanme es absolutamente importante y yo estoy absolutamente convencido de eso hay formas de hacerlo con subsidios lo que quieran pero esa es esa es una es una opción que se le debe dar a todos los estudiantes por supuesto insisto hay que preferir a los mejores y hay que organizar muchas veces horarios o cosas de esas para que los estudiantes puedan trabajar porque uno ve que hay estudiantes que se lo pasan todo el día aquí tiene una clase a las 7 de la mañana otra a la 1 y otra a las 8 de la noche eso no es aquí es en todas las universidades eso habría que tratar de hacer un esfuerzo de eso y finalmente yo digo que al decano le obliga no solamente obedecer el manual de funciones de la ESAP sino hacerle caso a las buenas costumbres pero sobre todo una cosa que hemos equivocado en Colombia en Colombia equivocamos muchas políticas sancionamos al que se orina en la calle pero no construimos baños insistimos en la tolerancia pero se nos olvidó que antes de la tolerancia está el respeto muchas gracias muchas gracias profesor Parajas entonces le damos la palabra al profesor Carlos Córdoba y después abrimos una sesión de preguntas y comentarios para hacerlo más amplio buenas tardes a todos y a todas un saludo al profesor Parajas como aspirante a este cargo y a otros que tal vez he tenido en la universidad si se alcanza a escuchar voy a intentar hablar entonces un poco más más fuerte siempre me ha preocupado el tema generacional o la edad que pueda tener o aparentar tener siempre he dicho que he sido como relativamente joven para asumir estos cargos de dirección dentro de la universidad pedagógica sin embargo hace como 15 días me encontraba con el profesor Ovidio Delgado quien fue decano de la facultad de humanidades creo que en esa época era humanidades artes humanidades estaban las dos facultades en una en una misma y parece ser que teníamos más o menos la misma edad cuando él ocupó el cargo de decano lo cual me hizo tranquilizar un poco y también creo que hemos venido construyendo una trayectoria en la universidad que nos permite también conocerla en términos de sus dinámicas de sus procesos sus problemáticas precisamente precisamente este año estaríamos cumpliendo 20 años en que ingresé como estudiante de pregrado 13 años que ingresé como profesor de planta y en estos 13 años pues he sido coordinador de un programa director de departamento y pues he asumido entonces los encargos también de la facultad de humanidades eso me permite decir pues que tengo un conocimiento entonces de la universidad de los departamentos de la facultad de sus procesos de sus problemáticas que permiten poner mi nombre como aspirante a decano de esta facultad dicho eso paso a leer la propuesta que la universidad también ha entregado como a todos sus miembros y que se toma en consideración las facultades de la universidad pedagógica nacional en el marco de la normatividad vigente tienen como responsabilidad la gestión de los programas disciplinares e interdisciplinares buscando integrar la investigación la formación y la extensión ejercerán las funciones de organización de los recursos coordinación entre distintas unidades académicas planificación promoción y evaluación del desarrollo académico administrativo en el área de su competencia con el anterior contexto la posibilidad de imaginar de manera colectiva alternativas de direccionamiento para la facultad de humanidades y profundizar en el plan de desarrollo institucional que oriente a sus actividades para la construcción de una Colombia en paz proponemos los siguientes ejes de trabajo porque comienzo un poco citando la normatividad porque el paso también por la universidad me permite señalar que buena parte de lo que hacemos de alguna manera ya se encuentra en la normatividad es decir solamente cumplir la normatividad interna de la universidad yo creo que implica el 70 o el 80% del trabajo eso hay que ser claro con ello luego hay un margen entonces que nos permite imaginar y también redireccionar algunos planes o programas desde esa experiencia entonces propongo los siguientes ejes el primero de ellos y tal vez el más importante participación y democracia la modificación en la normatividad para la elección de los decanos en la universidad es un paso importante considero que debemos seguir adelante para que elecciones a otros cargos colegiados sigan el mismo camino y contar con la mayor participación posible que legitime la gestión académica y administrativa yo creo que para este proceso es muy importante que los profesores ocasionales y catedráticos y también los estudiantes puedan participar y puedan informarse ese aspecto por ejemplo no estaba antes antes el decano solamente era elegido por los profesores de planta y a los demás estamentos o miembros de la comunidad educativa solamente se les consultaba ahora ya hay poder de decisión es decir el voto de los profesores de planta equivale al 35% ocasionales y catedráticos al 35% y los estudiantes también equivale al 30% por tanto creo que hay un mecanismo hay como de profundización más de la democracia entre la universidad pero debemos ir hacia otros cargos también por ejemplo el de director de departamento donde todavía solamente pueden participar los profesores de planta en el caso del estamento estudiantil apoyaremos las iniciativas encaminadas a la creación y fortalecimiento de los consejos de estudiantes es fundamental promover la participación para ocupar los espacios vacíos que existen en los consejos de departamento y facultad que aún no cuenta con su representación eso es eso es un trabajo que creo que debemos emprender si es posible en lo inmediato es muy complejo que por ejemplo la facultad no tenga un representante de los estudiantes que el último proceso haya quedado desierto o mejor dicho que haya ganado el voto en blanco es decir hay algo que no está funcionando de manera adecuada y en todo caso para las decisiones que se tomen en el seno de la facultad de humanidades es muy importante la presencia de los estudiantes en todo caso si no existe oficialmente esa representación la invitación está abierta para discutir los distintos temas entre ellos los que tengan que ver con los asuntos estudiantiles continuaremos realizando la abeduría correspondiente para la ocupación de los distintos cargos en la universidad igualmente todas las decisiones en materia normativa orgánica presupuestal de planta física entre otras contarán con el concurso de todos los miembros de la facultad segundo convivencia la universidad pedagógica nacional como espacio educativo es el escenario propicio para impulsar políticas que nos permitan vivir con los otros entre colegas con los estudiantes aquellos que apoyan nuestro trabajo desde diversos roles los vecinos etcétera son considerados como sujetos sociales que cuentan con nuestro respeto para continuar construyendo como colectivo la facultad desde sus diversos programas de pregrado y posgrado cuenta con experiencias e investigaciones para profundizar en la creación de lugares que permitan el diálogo intercultural el respeto por la diferencia la pertinencia de proyectos educativos para grupos etarios y por supuesto contribuir a la consolidación de la paz posible en ese sentido las cátedras electivas proyectos de investigación y eventos académicos y culturales permitirán poner de relieve la importancia de la convivencia sin embargo habitar un espacio como la universidad significa corresponsabilidad con un elemento común y que es la necesidad de mantener y defender lo público creo que hay que hacer un trabajo muy importante de corresponsabilidad con lo que podemos entender como lo como lo público y esos espacios que se puedan abrir en términos de cátedras electivas proyectos de investigación podrían impulsar esos aspectos tres corresponsabilidad nuestras acciones estarán encaminadas desde el trabajo colectivo a ser responsables con el campus universitario como lugar de todos con la posibilidad de caminar libremente y sin miedos a poder decir que la universidad está hecha fundamentalmente para estudiar y proyectar nuestros sueños individuales y colectivos analizar las condiciones específicas nos permitirá avanzar en un trabajo responsable con nosotros y las sociedades vuelvo y reitero el tema de la corresponsabilidad porque estos cargos no es solamente como la designación el nombramiento o asumir un tipo de responsabilidades con la universidad sino que esas responsabilidades creo que le competen a toda la universidad y no está representada solamente en la figura de un coordinador de un director de un decano o incluso un rector como que está allí puesto y es el que tiene la responsabilidad de toda la universidad sino que todo el cuerpo académico colectivo debe profundizar en que muchos aspectos decisiones que se tomen deben ser compartidas y decididas con todos los miembros en la medida en que eso sea posible autonomía en los próximos meses los programas de la facultad están abocados a procesos de actualización curricular en el marco de las acreditaciones de alta calidad y la renovación de registros calificados estos procesos pueden llevarse a cabo de manera conjunta y articulada con principios claros de autonomía frente a las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional también es necesario continuar con la formulación de la reforma normativa y orgánica de la universidad que recoja los principios académicos propuestos desde la facultad estamos abiertos a realizar los cambios necesarios de manera participativa para el fortalecimiento de la institución 5 financiación estatal por estar en este lugar no significa que no sea un asunto secundario efectivamente he puesto otros aspectos antes porque creo que pueden haber elementos que sean mucho más complejos no solamente en la universidad en el país que van más allá de la existencia o no del presupuesto ¿sí? es decir tal vez la crisis de las universidades públicas o la crisis de esta universidad no pase necesariamente por el tema presupuestal es decir puede ser que mañana el gobierno u otro gobierno decida aumentarnos el presupuesto y el problema o la crisis siga existiendo porque puede ser de otro orden por eso precisamente señalábamos al inicio que el tema de la participación y la democracia o incluso el tema de la autonomía y es porque hay que prestarle atención a otras dimensiones efectivamente junto a la financiación necesaria para las universidades pero creo que no es el problema más importante es decir es un problema igualmente importante que otros necesitamos cada vez más ser responsables con lo público y mucha más participación en términos de las decisiones que se están tomando dentro de las universidades estaremos desde la facultad y el consejo académico promoviendo aquellas acciones orientadas a lograr un propósito que aún se muestra lejano en tanto el mercado sea la doctrina que dicta los principios reguladores de la sociedad en eso estamos de acuerdo profesor es decir la financiación total y la gratuidad de la educación superior pública que la autofinanciación no sea nuestra condena junto al sistema universitario estatal las organizaciones sociales estudiantiles sindicatos trabajadores padres de familia etcétera debemos crear las condiciones que permitan alcanzar ese propósito nuestro trabajo y la apertura de espacios de participación podrán contribuir a la modificación de la política de desfinanciación de la educación superior debemos demostrar que la educación es la mayor inversión que podemos hacer como sociedad y la manera adecuada de contribuir a la paz 6 comunidad académica la construcción de la comunidad académica es la posibilidad de la participación con autonomía y responsabilidad para posibilitar la generación de un compromiso activo con la universidad el comité de investigación integrado por representantes de los grupos de la facultad podrán trazar los lineamientos sobre este aspecto la proyección internacional y la cooperación preferiblemente con otras universidades públicas en distintas escalas serán pilares de nuestras funciones en su conjunto se pueden propiciar espacios para la proyección social con el establecimiento de los convenios de práctica y las demandas educativas que puedan emerger de los distintos agentes educativos en el país con estos seis ejes como principios en sí mismos flexibles sumados a las responsabilidades inherentes a las funciones de la decanatura esperamos alcanzar en 2020 con los logros necesarios para continuar con la vibrante vida académica de la facultad igualmente quiero señalar que pensaba esta mañana que esta es una decanatura que va a estar en un momento muy importante entre los procesos democráticos de la universidad hemos venido de un último proceso democrático donde hemos venido un poco recuperando la condición de esta universidad como universidad pública sin embargo en los próximos o en el próximo año nos veremos abocados a otros tipos de procesos y esperamos que no retrocedamos en el tiempo y podamos avanzar en la construcción de la universidad que queremos bueno muchas gracias bueno estas intervenciones han sido filmadas esperamos que para que haya más difusión dentro de la comunidad universitaria se se difundan a través de la página web entonces los invitamos a que la difundan y ahora si hay algún comentario o preguntas a los dos candidatos entonces le concedemos la palabra al auditorio sí mis saludos qué proyección proponen para la facultad en términos de posibilidad de nuevos programas y en términos de los desarrollos derivados del decreto 2450 y la resolución 2041 o vamos a seguir tal como estamos y solo en la en lo cotidiano que hoy ya sabemos que existe no creo que esa es una pregunta muy muy precisa para conocedores exactos de lo que viene funcionando en la universidad así que yo le concedo la palabra al profesor Córdoba porque no podría decir con exactitud qué es lo que puede suceder ahí bueno gracias bueno yo creo que responde si responde ahorita vamos bueno ahí en este en este momento creo que dentro de las políticas trazadas en el PDI hay como varios cambios o modificaciones es decir uno de ellos tiene que ver con aquí citábamos la reforma normativa pero también seguramente avanzaríamos a una reforma orgánica y esa reforma orgánica posiblemente afecte la organización de las facultades como lo conocemos hasta ahora entonces creo que lo que podríamos avanzar mucho más allá en términos de pensarse la apertura de nuevos programas es sobre todo cómo nos pensamos mejor como facultad el hecho de poder tener una mejor organización dentro de la universidad y sobre todo si existe una facultad de humanidades o una facultad de ciencias sociales y humanas o como se quiera llamar que exista de hecho una coherencia interna cuando digo que existe una coherencia interna a mí lo que más me preocupa es cierta desconexión cierta desconexión que me parece que no existe en términos académicos epistemológicos entre los departamentos que componen la facultad es decir entre el departamento de lenguas y el departamento de ciencias sociales pareciera que fueran están dentro de la misma facultad pero que fueran dos elementos completamente distantes e incluso al interior de cada uno de los departamentos sin embargo siento que tenemos muchos elementos en común y encuentro esos elementos en común que nos permita fortalecernos más como facultad y no como departamentos que están aislados y en términos de esa reforma orgánica poder fortalecer eso o lo que dé resultado en términos de la discusión que exista con la universidad el otro aspecto tiene que ver con el cambio normativo el cambio normativo tiene que ver con el decreto 2450 y la resolución 2041 en todo caso déjenme decirles que la resolución 2041 ya está en proceso de revocarse es decir ya hay una nueva propuesta de resolución es decir la que conocimos hace más o menos hace más de un año está se está modificando y buena parte de las modificaciones de la resolución 2041 tiene que ver con las observaciones que hizo la universidad sobre distintos aspectos entre ellos el tema de la práctica de la práctica pedagógica que estaba sobre todo concentrada en el aula creo que hemos avanzado en complejizar un poco más la práctica pedagógica y educativa y esa reforma por ejemplo a la resolución va a permitir que buena parte de lo que nosotros ya venimos haciendo quede materializado en esa resolución que seguramente se va a aprobar hacia adelante sin embargo los decretos son mucho más complejos de derogarlos y ahí tenemos la dificultad sobre todo en el tema de la lengua extranjera que no está en la resolución sino que está en el decreto 2450 entonces en ese sentido se buscaría que tuviéramos un poco más de tiempo mientras logramos hacer esas ajustes y modificaciones para que no afecten la organización de los programas sabemos que eso tiene unos efectos profundos en el departamento de lenguas donde ya próximamente deben tener nivel según el marco común europeo de C1 y pues las condiciones no existen yo revisaba como los programas los planes de estudio de los dos programas de pregrado del departamento de lenguas y casi que tendrían que sacar casi todas las pedagogías las didácticas para poder fortalecer la lengua y creo que la lengua extranjera creo que tampoco es esa la dirección y los programas del departamento de ciencias sociales si bien pueden llegar a un nivel a uno llegar a otros niveles más complejos es bastante difícil pero eso seguramente se lograría en tanto vayamos también haciendo los ajustes al decreto 2450 en todo caso nosotros abrimos la posibilidad de que la normatividad que se que existe por parte del ministerio de educación podamos también adecuarla o verla de manera crítica según nuestras necesidades pero creo que la universidad la universidad también está avanzando ustedes saben que la universidad se ha ganado ya un espacio importante a nivel local o regional pero también a nivel nacional y muchísimas de estas modificaciones que se están haciendo a la resolución al decreto han sido impulsadas por la misma universidad entonces no es que haya sido en todo caso una imposición del ministerio sino que la universidad también ha venido contribuyendo en la reconstrucción de esta política pública para la formación de docentes en el país y yo creo que deberíamos seguir como en esa dirección si nos queda el asunto de la lengua extranjera que resulta bastante complejo sin embargo pues la norma si permite otros temas que son importantes es decir el departamento de sociales tenía una licenciatura que se llamaba en educación básica con énfasis en ciencias sociales y el proyecto curricular no formaba para la educación básica en ciencias sociales creo que el perfil profesional era mucho más amplio y el cambio de denominación creo que era adecuado a lo que hacía el programa y las necesidades del entorno entonces hay ciertos aspectos que hay que verlos también de manera crítica y que posibilita también la normatividad que se está señalando ¿qué es? Karim protestó muchas gracias y una pregunta pues concretamente tienes preguntas para el profesor que se está mirando porque pues escuchamos un diagnóstico general pues muy muy juicioso estudioso y pues que aterriza pues la realidad es que pues el programa está funcionando en un régimen de la educación en Colombia pero pues concretamente ¿Cuáles serían las propuestas para la gestión de la facultad? Porque me preocupaba un poco que escuchaba que muchas de las preocupaciones del profesor tiraban en torno a asuntos para los cuales el decano de la facultad no tiene injerencia. Entonces, concretamente, ¿cuáles serían las propuestas de gestión para la facultad? No, mire, los decanos sí tienen injerencia. Mira, por ejemplo, siempre la universidad pública, y lo venimos hablando, tiene el problema de la falta de recursos. Es necesario conseguirlo si se pueden conseguir. Mire, de las regalías en el Ministerio de Hacienda, hay un montón de plata que no tiene solicitudes, por ejemplo. ¿Para qué? Sí, se pueden usar para lo que hablábamos de los subsidios, o para crear opciones a los estudiantes que tienen mucha dificultad. Mire, la deserción universitaria, la deserción estudiantil en general, se debe en su gran mayoría a problemas económicos. Esos problemas económicos llevan a problemas familiares, y en fin, todo ese tipo de cosas. Eso se puede conseguir, digamos, sin ser un gran problema. Se puede hacer eso. Se pueden conseguir convenios con otras universidades para que los estudiantes puedan cursar créditos. Les decía, la Universidad Nacional tiene un convenio con la Universidad de los Andes, donde pueden ir a estudiar, los estudiantes de la Nacional irán a los Andes a cursar unos créditos. Y eso, por ejemplo, es que, digamos, por ejemplo, esos convenios ya existen con la organización, con la ORI, la Oficina de Relaciones Institucionales. Eso, por ejemplo, ya existe. Los recursos sí son importantes. O sea, eso ya depende de la jurisdicción financiera de la universidad. O sea, mi pregunta es, ¿cuál sería la gestión académica como decano, si usted llegase a dirigir? ¿Cómo decano para la facultad de la universidad? Mire, entrar como una persona nueva, externa, como les digo, el único foráneo en este proceso, pues es muy difícil entrar a decir, todos lo tenemos que cambiar, o tenemos que cambiar esto con especificidad, con lo que acaba de decir el profesor Córdoba. Él conoce la facultad. Yo no he estado adentro para decir, mire, hay que cambiar la puerta. ¿Verdad? No puedo, tengo que entrar a conocerlo. El presidente Santos, la semana pasada, cuando nombraba al director de planeación, decía, mire, es que es necesario que una persona que ha venido trabajando aquí se dé para que no haya traumatismos en el desarrollo de las políticas de planeación nacional. Pues, hombre, sí, eso puede ser perfectamente cierto. Pero no todas las veces cuando uno llega a un cargo, viene en la escalera. En mi caso particular he tenido muchos donde he llegado a veces a averiguar qué es. Y le voy a contar una incidencia. En el primer cargo público de responsabilidad que yo tuve, que fue en el Fondo Nacional Hospitalario. Le tenía que manejar las finanzas del fondo. Se suponía que un economista sabe de hacienda pública, que por supuesto que sabe de todos esos temas fiscales. Resulta que yo no sabía. Yo sabía de hacienda pública, pero no sabía del manejo administrativo de la plata del Estado. Tuve la extraordinaria fortuna de una secretaria maravillosa que en una semana me puso al día. Ese podría ser mi caso en esta condición. ¿Verdad? Ayer había un escándalo por ahí de un magistrado que nombraron y llegó y echó a todo el mundo. Creo que eso no se puede hacer. Gracias. 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 Buenos días. Teniendo en cuenta todas las transformaciones normativas, orgánicas que la universidad está llevando en curso, ustedes desde la concepción como decano, en términos académicos, ¿cómo van a potenciar y fortalecer un tipo de investigación? Creo que la reforma de humanidades tiene debilidades en ello y también tiene debilidades en cuanto a tener propuestas tal vez a futuro desde una revista, ya sea de humanas, de sus estudiantes, de los estudiantes, en el ámbito académico. ¿Cómo han pensado eso dentro de las cuestiones y dentro del pacto de competencias que ustedes tengan y llegan a tener la decanatura? Por otro lado, hablo de la condición de los profesores, más de los catedráficos. Bien, se sabe que la universidad tiene muy pocos de plantas, muy pocos y muchos, tanto de tiempo completo y muchos más catedráficos. Creo que dentro de las mismas condiciones que se dan, los que tienen peores condiciones son los catedráficos, también por la cuestión contractual, en fin. Ustedes, a partir de ese, se podría llamar hasta desigualdad que se dan, ¿qué piensan acerca de ello? ¿Buscarán en alguna de sus propuestas ampliar los profesores de planta, mejorar las condiciones de tanto los de tiempo completo como los catedráficos? Porque también es un montado de la experiencia nuestra, que los catedráficos, siendo los que más hay en la universidad, son los que tal vez no gozan de ciertos beneficios. Recuerdo un caso en que se había una oportunidad para estudiar inglés para los profesores y para la sorpresa de quienes tenemos el cargo de catedráficos, no había la sorpresa. O sea, ahí, en el que se queda, ¿qué es lo que se queda? ¿Qué es lo que se queda? Por favor. Bueno. Mire, esos son dos temas que yo planteo. Uno es la investigación y las publicaciones. Muchas veces no se hace investigación porque quien va a coordinar esa investigación no tiene ningún tipo de incentivo. Yo no sé si aquí tenga algún incentivo. Los profesores de planta, cuando hacen sus publicaciones, las investigaciones que hacen, casi que las hacen por cuenta propia, pero no muy animados, la verdad, por la investigación misma, sino porque aquí los puntos son importantes. De tal manera que el incentivo a la investigación se tiene que dar, no solamente a los profesores, perdón, no solamente a los profesores de planta, sino a los ocasionales y a los de cátedra. Por supuesto, con grupos de semilleros que son muy importantes porque a los estudiantes hay que también inculcarles ese pedazo. Pero mire, yo soy profesor de cátedra y eso que usted acaba de decir es perfecto. Ayer nos celebraron a nosotros el Día del Profesor con un almuerzo y el Nadecana en su discurso, cosa que hay que agradecerle, decía que ella estaba muy orgullosa de sus profesores de cátedra porque a pesar de las dificultades económicas que siempre tenían, vivimos con dignidad. Y es cierto, nosotros sí vivimos con dignidad, pero es que de la dignidad uno lo come toda la vida. Y nosotros tenemos contratos de ocho meses al año y no más, y no tenemos más. Y eso que usted dice del curso de inglés, eso no es solamente para el curso de inglés, es hasta para una camiseta, es hasta para un cuaderno con el logo de la universidad, es para todo. Eso cómo se suple, y el mismo ministerio ha venido haciendo exigencias en esos términos, en la implementación de la planta de profesores, que se debe recurrir finalmente a tener una planta de profesores de planta muy grande. Yo le cuento, en la universidad somos alrededor de 1.100 maestros y 1.070 somos de cátedra. ¿Verdad? Entonces, aquí a los profesores de cátedra, que es cierto, se les desconoce en muchísimos derechos. Es más, mire, se habla de profesores de primera, segunda y tercera. Los profesores de planta, los vocacionales y los de cátedra. De tal manera que los de cátedra tendrán que, habrá que buscar mecanismos para mejorarle sus condiciones, ni más faltaba. Y yo pienso que habrá que darle la oportunidad para que ingresen a la planta de la universidad. Bueno, el tema de la investigación, hay un aspecto que es importante a trabajar, es que no tenemos, por ejemplo, la facultad carece de un comité de investigación sólido. El comité de investigación de la facultad es accidental, y está generalmente conformado por los miembros del consejo de facultad. Entonces, sí es absolutamente necesario, incluso creo que en los ejes que presento, señalo el tema de la creación o el fortalecimiento del comité de investigación, pero que no esté integrado por los miembros del consejo de la facultad, sino que esté integrado precisamente por quienes estén investigando dentro de la facultad. Nosotros en la facultad tenemos por lo menos seis grupos categorizados por conciencias, por lo menos seis grupos en toda la facultad. O sea, tampoco es que a mí me parezca que estemos como tan mal, por decirlo de alguna manera. No creo que muchas facultades en el país puedan decir, o departamentos puedan decir con tranquilidad, o programas que tienen uno o dos grupos clasificados por conciencias en A, porque existen varios grupos que están clasificados en A. Sí creo que hace falta es hacerle mucho más difusión a la investigación que están haciendo los grupos, los semilleros que se están creando, y en buena parte tiene que ver con la creación o con el fortalecimiento de ese comité. Por ejemplo, a mí me impresiona que mientras usted entra a páginas web de muchas universidades del país o del mundo, los grupos, los profesores están, se señalan sus hojas de vida, indican en qué grupos de investigación está, cuáles son los temas que trabaja, y en nuestro caso, si bien los tenemos, no son tan visibles. Entonces creo que eso es necesario, o sea, visibilizar eso aún más. Y ese proceso de visibilización también pasa por las publicaciones. O sea, nosotros tenemos una revista clasificada también por conciencias, que es la revista Folios, que se imprime dos veces al año, y existe una publicación virtual que es el Folio de Humanidades, que también debemos fortalecer con los trabajos que por ejemplo hacen los semilleros, los estudiantes en sus trabajos de grado, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces existe la Folios de Humanidades, que sí es una publicación de carácter virtual, pero que es necesario también seguir fortaleciendo, porque los últimos números no han venido apareciendo, y estamos haciendo las gestiones necesarias para que los números que están atrasados se publiquen, pero además los que vienen también lo hagan, y que existe una política mucho más seria sobre ese aspecto. Y también las publicaciones que realizan algunos grupos de investigación de la facultad, que también tienen algunas publicaciones de carácter virtual, estoy pensando en el grupo Geopaydeia de Sociales, también tiene una publicación de carácter virtual, pero por ejemplo llegar a ella por la página de la universidad es casi imposible, entonces necesita mucho más visibilidad de lo que hacemos, creo que lo que hacemos es un tema importante. El otro aspecto tiene que ver con la contratación, el diagnóstico claro es acertado, entre el 80 y el 82% de los espacios académicos de esta universidad y de muchas universidades del país recae sobre profesores ocasionales y catedráticos, ese es un porcentaje demasiado alto, y la solución pasa es por aumentar las plantas profesorales. Está previsto un concurso, un concurso en principio se va a respetar las plazas que quedaron desiertas en el último concurso, es decir siete plazas para toda la facultad de humanidades, y hemos logrado incrementar en dos plazas más, o sea el próximo concurso sería de nueve plazas, cinco para el departamento de lenguas y cuatro para el departamento de ciencias sociales, pero eso nos permite simplemente cubrir las plazas que están vacías dentro del conteo de las plazas generales de la universidad, y aumentar la planta pues necesariamente está relacionado con el incremento del presupuesto, y por eso es que la universidad pues también se ha venido movilizando, y ahí sí es necesaria la participación y la democracia y sobre todo la movilización, si movilización no va a ser posible que podamos ampliar la planta profesoral para que tengamos mucho más profesores de planta y reducir pues las otras formas de contratación, pero eso pasa por ejemplo en defender el IVA social, ustedes saben que en la reforma tributaria el medio punto del IVA social iba para la educación y quedó que en principio quedó que de ese medio punto el 40% era para la educación pública, pues ahora le hicieron ahí como unas modificaciones, metieron un parágrafo en la conciliación y ese 40% existe el riesgo, o quedó así que puede ir para el ICTEX y a través del ICTEX precisamente va para el programa Ser Pilo Paga, hubo otras modalidades de financiación pero no directamente para la educación pública, entonces pasa, precisamente pasa por informarnos, por participar y por movilizarse para poder defender ese 40%, porque ese 40% efectivamente nos permitiría, como ya llega a la base presupuestal, nos permitiría aumentar la planta de profesores y adicionalmente poder seguir avanzando para que el incremento del presupuesto de las universidades públicas estatales, pues no esté atada al IVA, ustedes saben, uno puede poner el ejemplo del año pasado pero sucede así en todos los años, por ley solamente se nos incrementa el presupuesto a partir del IPC, el índice de precios al consumidor, pero los costos de la universidad están por encima, incluso muchísimas veces los ajustes salariales están por encima del IPC, el año pasado a los profesores nos incrementaron el salario un punto por encima del IPC, sin embargo, el presupuesto de la universidad estuvo por debajo de lo que el gobierno autorizó, y quién tiene que responder por ese 1%, pues la universidad a partir de procesos de autofinanciación, pero eso significa cada vez más el ahogamiento y las situaciones que ustedes pueden observar, entonces es absolutamente necesaria la información cercana, las gestiones que efectivamente hace la universidad, porque la universidad ya hace las gestiones necesarias, porque por ejemplo ese 40% del IVA social se lo ganaron las mismas universidades, se lo ganaron las mismas universidades en gestiones que hicieron a través de las asociaciones con los congresistas para que luego, bajo otro mecanismo, se busque derribar, y también por ejemplo la defensa y la necesidad también de la movilización frente a las becas, por ejemplo, que nos entregaba o nos entrega la Alcaldía de Bogotá, la Alcaldía de Bogotá incluso ya está queriendo hacer su propio programa, ser pilo paga, y las pocas becas que nos estaban ingresando, pues también irían hacia las universidades privadas. Entonces es necesario, reitero, para mejorar los procesos de contratación y tener mayor presupuesto para pagar a los docentes y tener una planta de profesores suficiente, estar informados sobre lo que se hace dentro de la universidad y sobre todo la movilización, y más en este escenario donde ustedes saben, FECODE ya lleva semanas, dos semanas en movilización, nosotros hemos hecho algunas marchas como orientadas a respaldar, pero también creo que necesariamente también a exigir el respeto y el presupuesto para la universidad, en este caso para las universidades públicas y estatales, pero también cómo seguimos participando de este tipo de procesos, porque es lo que nos permitiría salir de este ahogo en el cual estamos. Por ahora parece ser que lo único garantizado de la reforma tributaria son algunos excedentes que quedan de la economía solidaria, o sea, de las cooperativas, de las cajas, esos excedentes, por ejemplo, sí van a comenzar a llegar, pero hay que estar muy pendientes y sobre todo la movilización. Recientemente, por ejemplo, el alcalde de Bogotá demandó parte de la estampilla para la Universidad Nacional, no sería extraño que hiciera lo mismo con la estampilla pro para la construcción de la sede Balmaría, por eso hay que estar muy pendiente y sobre todo estarse movilizando constantemente, bien informados, que es lo que me preocupa a mí bastante en las épocas de posverdad, bien informados precisamente para poder crear unas condiciones necesarias para exigir el presupuesto que necesitamos. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué tipo de trabajo se realizaría desde la decanatura para contrarrestar, digamos, los problemas económicos que tienen algunos estudiantes? Esto respecto a las chazas y una problemática bien particular de la universidad que sería el problema del microtráfico. Y por otro lado, ¿qué tipo de trabajo se realizaría desde la decanatura para trabajar con los estudiantes que vienen de comunidades indígenas o que tienen algún tipo de condición especial o algún tipo de discapacidad? Me estaba planteando en la intervención que uno de los problemas serios que tienen los estudiantes de las universidades públicas y por lo cual se presenta la decepción es justamente los problemas económicos. Yo no sé si la universidad tenga algún programa de subsidios o cosas por el estilo para ellos, pero es que la universidad puede generar inclusive empleos para esos estudiantes. Hay muchos trabajos en la universidad que pueden realizar como auxiliares administrativos, en la fotocopiadora, pueden realizar muchas cosas, pero lo que les decía también es necesario organizar inclusive los horarios. Eso es clave para que puedan tener tiempo y distribuirlos. Con el problema del microtráfico, pues creo que ese es un problema nacional y ese es un problema de autoridades, casi que es un problema de policía. Así que habrá que trabajar coordinadamente con la policía, buscar alguna forma de hacerlo. Por ejemplo, yo no conozco el problema del microtráfico. Por supuesto no puedo decir lo que hay que hacer o es que se hacen allí o son fulanitos, porque la policía siempre sabe dónde están, pero la policía no obra, ¿verdad? Y con los estudiantes con condiciones especiales como los indígenas, ellos tienen programas especiales del gobierno nacional, ¿verdad? Y en este caso, imagino que la pregunta va encaminada a qué situación extraacadémica, porque académicamente no puede haber una gran diferencia para formarlos a ellos. Es decir, su formación general tiene que estar con los demás. Yo no sé si la universidad tenga profesores específicos, por ejemplo de lenguajes o cosas de esas para ellos. Realmente no sé, pero de ser necesario habría que conseguirlos sin duda alguna. Eso, por ejemplo, tendría para decir. Yo no sé, tú que conoces suficientemente bien esta situación aquí. El segundo punto pasa como el anterior por el tema del presupuesto. Es decir, incluso recientemente, hoy, o ayer en la tarde, la universidad sacó la nueva reglamentación para admisiones especiales. Pues debemos socializarla también como comunidad educativa, pero ya hay una nueva normatividad sobre admisiones especiales frente a lo que venía sucediendo o el procedimiento que existía a nivel interno. En todo caso, es un asunto que hay que tratarlo también con mucha atención y caracterizarlo muy bien, porque la admisión especial también puede convertirse en una forma de diferenciación o discriminación. Entonces, son elementos que hay que tomar con las justas proporciones. En todo caso, existe un programa de admisión especial para ciertas comunidades, rom, indígenas, campesinos, poblaciones de frontera e incluso las personas que pudieran estar dejando las armas, pero que tal, que te digan a ti, te recibimos de manera especial porque estás dejando las armas en parte, también es un proceso, no integración, incluso de estigmatización y eso es un debate también académico importante que se debe dar. En todo caso, la universidad permite este tipo de admisiones, las tiene y cuenta con el acompañamiento de Bienestar Universitario, la Vicerrectoría Académica y el BOAE, como ustedes lo conocen, lo conocen, el grupo de orientación y acompañamiento a estudiantes todo el tiempo, durante todo el desarrollo de su carrera. Pero hay cosas muy interesantes, muy curiosas, porque en muchos de los procesos de admisión, como hay unos cupos determinados para comunidades especiales, como esos cupos se llenan rápidamente, ya muchos que pueden venir de esas comunidades no se presentan como admisión especial, porque si no pueden quedar por fuera. Tienen más chance, tienen más oportunidad de hacerlo en el proceso normal que dentro del otro procedimiento. Es un asunto porque si hay cupos limitados, pues la competencia puede ser mucho más aguda o más compleja. De todas maneras, luego hay otros aspectos que son muy complejos, que son muy complejos y pasan necesariamente por la movilización y por lo que nosotros podamos hacer como comunidad. Es decir, aquí hemos hablado de que existen planes con la reforma normativa, la reforma orgánica, pero también con la planta física. O sea, no se nos puede perder de vista el tema de la planta física. Aquí hubo una propuesta por parte que circuló por el Consejo Superior, todo el mundo se opuso al tema o un buen porcentaje de la comunidad, pero luego que el tema se echó un poco para atrás, nadie como que pone en debate luego porque sí tenemos una dificultad de planta física y lo relaciono con las dificultades para algunas poblaciones, por ejemplo, de movilidad reducida. Muchos de nuestros edificios son de los años 40, 50, no tienen, no hay ascensor, no hay rampas, no hay nada y las condiciones realmente no son las más adecuadas, es decir, necesitamos edificios nuevos, necesitamos edificios nuevos, pero luego viene la corresponsabilidad, no es elegimos al rector, ustedes nos tienen que hacer ahora edificios nuevos y si nos presenta esta propuesta pues entonces usted ya es un privatizador neoliberal y usted echa la propuesta para atrás y entonces todo el mundo como que ya no dice absolutamente nada, creo que existe la necesidad de todas maneras de construir alternativas y sobre todo también de movilización para poder precisamente mejorar la planta física de la universidad porque pues esta universidad no se resume solamente o no se sintetiza solamente en el proyecto Valmaría sino también lo que podamos nosotros hacer en la calle 72. El otro aspecto que tiene que ver con el microtráfico y las chazas hay que caracterizarlo, creo que son procesos muy complejos y creo que en parte pasa en que los grupos de investigación de la facultad o de la universidad deben caracterizar qué está pasando con el tema del microtráfico, qué está pasando con el tema de los estudiantes que tienen sus puestos, incluso preguntarse, o le digo hay que caracterizarlo porque no lo sé muy bien, si efectivamente quienes están ahí vendiendo son estudiantes, en algunos casos tal vez muy pocos pero pueden ser incluso egresados o gente que se retiró de la universidad porque uno firma las cancelaciones y sabe quién es y después lo veo en una chaza vendiendo no entiendo efectivamente no creo que sea estudiante entonces creo que es necesario una profunda caracterización que pasa con las ventas también por un lado y por otro lado por el microtráfico porque no sería lo mismo por ejemplo los grupos que están organizados que defienden el autoconsumo el autocultivo frente a grupos que están más vinculados con las mafias del narcotráfico en todo el país y que es un problema que toca la universidad a varias universidades que es muy complejo lo que pasa es que aquí se da dentro del campus pero estamos viendo ya los alrededores que los de otras universidades vienen a consumir alrededor de la universidad o los de la universidad de los Andes no consumen ahí sino consumen en las rumbas de los fines de semana es un proceso bastante complejo que hay que caracterizar en todo caso creo que ahí se abre una posibilidad y es que hay que pensar otras formas de economía el tema por ejemplo de las chazas a mí me impresiona que muchos son de grupos organizados pero le están vendiendo a los mismos capitalistas de siempre entonces están vendiendo Nestlé están vendiendo Coca-Cola están vendiendo Postobón entonces uno ve y no hay nada de producción propia entonces uno dice ¿será que no existe la posibilidad de pensarse otro asunto otras cosas? el tema a mí me inquieta el tema de la salud también la calidad de los productos que se ofertan habría que pensarse de manera integral por ejemplo la idea de construir un proyecto de economía digamos de economía solidaria bajo otro tipo de paradigmas pero que permitiría por ejemplo que la gente produzca y venda pero es que también es lo mismo venderle a Bavaria venderle a Alpina a Coca-Cola pues al fin y al cabo en toda esa informalidad estamos haciendo el traspaso económico a lo formal entonces habría que pensarse también con la gente ¿sí? pero eso es la posibilidad también de imaginar pero de nuevo con responsabilidad no es que ahora entonces me toca echarme el hombro ¿sí? sino con qué colectivos construimos y trabajamos en esos productos de caracterización y de propuestas económicas que sean también distintas o diferentes mire como han visto el problema fundamental de la universidad pública es financiero en el 2015 el déficit del gobierno nacional central eran 11.2 billones de pesos el mismo que tiene la universidad pública entonces el problema es mucho más macro de lo que nosotros nos imaginamos no podemos pensar solamente en las cosas pequeñas que nos suceden el problema es grande y es a nivel nacional son las 32 universidades públicas de este país las que tienen problemas y muchos de esos problemas se solucionan es con dinero claro nos han dicho que se tiene que inclusive tiene que generarse sus propios ingresos y hacia allá es que nos han planteado y hacia allá es a donde nos han querido llevar seguramente tendremos que hacer muchas cosas investigaciones y venderlas pero es que también sabemos que esas investigaciones por ejemplo las investigaciones que hacen las universidades gringas que son pagadas por multinacionales como Monsanto por ejemplo o Dupont Monsanto o Dupont les entrega cuáles son los resultados y las universidades se financian así nosotros no podríamos entrar en ese proceso ni más faltaba bueno creo que ya hay suficiente ilustración les agradecemos su participación por supuesto a ustedes muchísimas gracias muy amables y aquí estaré para lo que ustedes necesiten consultar muchas gracias muy bien